Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Oh! ¡Perdí! ¡Hola! Yo soy Amy. Hola, soy Lea. Y hoy vamos a hacer un pequeño truco de magia. ¡Sí! Para este truco vamos a necesitar un vaso con agua y uno vacío. Y una servilleta. ¡Sí! Vamos a echar el vaso con agua en el vaso vacío. Y ahora vamos a poner la servilleta y vamos a hacer abacadabra. Patas de cabra. ¡Que esta agua desaparezca! Ahora vamos a echar polvos de magia. Ahora vamos a girar el vaso. ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua apareció! ¡El agua está de dios! ¡Oh! Si quieres saber a dónde se fue el agua, síguenos en el canal de Amy y Lea. ¡Adiós!